¡Dum, David! Imagina cómo sería tu vida conmigo, dentro de 30 o 40 años, ¿cómo la imaginas? ¿Cómo la imaginas? Si él está en lo que ves, vete, lárgate, ya te perdí una vez y creo que podría soportarlo, si eso es lo que quieres, bien. La amistad se hace amor, yo quería intentarlo, si me dabas tu corazón, prometía jamás dañarlo, si una vez te perdí por no intentarlo, la amistad se hace amor, yo quería intentarlo. Tú a veces me decías que no hay nada que perder, si él nunca había aparecido, lo nuestro hermoso podría ser. Y yo llegué para cambiar en ti cada momento triste, hemos disfrutado junto cada momento felices. Y lo que amaba de ti amiga, es tu compañía, y quería escribir en tu perro una historia, vida mía, y me encanta tu sonrisa, me encantaba tu mirada, y los abrazos que me dabas en momentos de agonía. Ya no aguantaba más un minuto de ser tu amigo, no sé si era un ilusión, tú eras una persona especial que me enamoró, mi amor es sincero, lo merecías tú, y tú piensas que no tengo corazón, por estar jugando con mujeres en esta ocasión, yo estuve jugando con esas mujeres porque eras tú, que estaba en mi corazón. La amistad se hace amor, yo quería intentarlo, si me dabas tu corazón, prometía jamás dañarlo, si una vez te perdí por no intentarlo, la amistad se hace amor, yo quería intentarlo, si me dabas tu corazón, prometía jamás dañarlo, si una vez te perdí por no intentarlo, la amistad se hace amor, yo quería intentarlo, yo no quería que esto pase, yo no quería enamorarme, y esto sería algo inolvidable, en mi vida de juventud sería algo tonto de mi parte, por llorar, por estupideces como tú. En estas épocas el amor no se mendiga, ese que consideré amigo me falló, solo veniste un mes y de ti se enamoró, yo sé que te dije que te alejaras, porque yo lo iba a intentar, y tú no escoberías y te cabrón, por eso que te odio más, pero esta vida tiene un comienzo y un final, yo no te puedo desear el mal, solo sé que ella si te ama de verdad, yo me ilusioné, te lo juro de verdad, haciéndome una vida con ella, solo en mi pensamiento sé que te perdí, por no estar rápido y conquistarte día a día, pero yo solo te hablo y te enamoraste ese día, no te estoy diciendo que eres fácil, te lo juro, tú eras mi mundo, pero cuando le besaste derrumbaste mi mundo, mi corazón se partió en dos, y sabiendo que yo te dije mis sentimientos, y eso no te importó, cuando este chico te dijo los sentimientos que guardaba, tú te alejaste día a día de este chico que te amaba, ya no quiero enamorarme más, porque el amor es una mierda cada día más, porque las mujeres prefieren a drogadictos y alcohólicos y algo más, a que un humilde chico que les ama de verdad, no les estoy insultando solo, les estoy diciendo que decidan bien a quien amar.